Los jardineros del nivel inicial del Colegio Privado Mecenas están en Simplemente Corrientes. Festejo de la Gesta de Mayo, del 25 de mayo de 1810. Sí, esta es la primera etapa, el primer pasito de un largo año. Como siempre, muchos nervios de los chicos, de todos nosotros, pero salió hermoso, porque está hecho con mucho amor. Y contar la Gesta de Mayo a través de una linda historia. Exactamente, siempre en el nivel inicial hay que buscar la manera lúdica y a través de cuentos, para que los chicos de a poquito puedan aproximarse a hechos históricos tan lejanos y tan difíciles de comprender. Y lo han disfrutado muchísimo, a la vista está. Es lo más importante, que los chicos se diviertan, que lo hagan jugando y que lo disfruten, si no, no tiene sentido. Mucho trabajo en las aulas que hoy se vio reflejado en este escenario. Sí, mucho. No es el producto de una semana de ensayo. Vienen trabajando en el tema desde hace un mes, desarrollándolo en las salas, practicando para los bailes. Y bueno, acá se vio el resultado. ¿Qué se viene para los próximos días? Tenemos algo imperdible este viernes, que es la visita del licenciado Lucas Malaysi, que en primer lugar va a ser talleres para los padres. Y al día siguiente, el sábado, va a estar para todo el personal del colegio, capacitándonos en algo tan importante que la educación emocional. ¿Qué se viene para los chicos en los próximos días y meses? Para los chicos, el lunes, vamos a festejar algo re importante para nosotros, que es el Día de la Maestra Jardinera. Así que los invitamos, porque vamos a hacer una fiesta con nuestros alumnos y también con los alumnos invitados del Instituto IPEC, que van a venir a festejar con nosotros. Señor, gracias. Gracias a ustedes por estar. Yo sí quiero a mi país.